Le entraron a palos a José Berrío de los Azulados de Toronto y en ese partido el venezolano Luis Arraez se fue de 5-5 para volver a 400. Este hombre que hace unos días, bueno, el 13 de junio él estaba en 382, pero antes de eso, él se vio bateando incluso 378. Y en menos de una semana, Tomás, una semana, ocho días, volvió a 400 y este hombre, lo que está logrando esta campaña en ese estadio Los Marlins, que no es precisamente un estadio para bateadores, es muy, pero que es muy meritorio. Bueno, saludos a todos nuestros oyentes de Pío Deportes. El viernes yo transmití un partido de Los Marlins, que estaba lanzando Sandy Alcántara, y él comenzó bateando ese juego 378, él dio 5 hits en ese juego. Subió a 386 y por tercera vez en el mes dispara 5 hits en un encuentro de pelota. O sea, 3 partidos donde este hombre ha conseguido 15 indiscutibles. Así mismo. Bueno, ayer Los Marlins pegaron 19 indiscutibles. Eso es mucho. Y como tú bien señalas, masacraron a Toronto y a Berrios. Se repite la misma historia, Toronto comete los mismos errores, y no sé, no comete los mismos errores, sino que sufre de las mismas deficiencias año por año, y es su picheo. La ofensiva siempre ha estado ahí, pero si no es por una cosa, es por otra. Bueno, ellos trajeron a Chris Bassi y a Kevin Gaussman, pero Bassi estaba tirando bien, y de dos salidas en adelante es un tira y agáchate. Entonces es un equipo que no tiene relevo, y depende de ganar los partidos con abultado marcador, pero cuando a usted le hacen 11. Bueno, y ayer no hicieron ninguna, hay que decirlo así, no batearon 11 juegos por encima de 500, 42 y 31 tienen los Marlins en la temporada. Miren, él tenía un bache de 15-0, Luis Arraes, como decía, hasta el viernes, bateando 3.78. De acuerdo a la Elias Sports Bureau, es el cuarto jugador de las grandes ligas desde 1900, en tener tres partidos de cinco hits en un mes, junto a los miembros del Salón de la Fama, George Zisler, agosto de 1921, Ty Cobb, julio de 1922, y Dave Winfield en junio del 84. Aunque Pablo López es un buen lanzador, no un gran lanzador, es un buen lanzador. Yo creo que Minnesota, como dice el tigreaje en el argot popular, la macó, cambiando a Luis Arraes. Porque tenían otro tipo de material para adquirir a López, qué sé yo, algo en las fincas. El problema es que... Salir de uno de estos jardineros que prometen, a Byron Boston, yo se lo hubiera dado, envuelto en papel de regalo, con una cinta. Con moña. Tómenlo. Un jugador muy talentoso, pero que vive lesionado. Pero hubiera tratado de engañar a los Marlins con Boston, y no con el champion bate de la liga americana. El problema es que independientemente de lo que está haciendo Luis Arraes, que es extraordinario, si usted extrapola este desempeño, o proyecta más bien este desempeño, usted puede llegar fácilmente a la conclusión, que si bien es cierto, lo que él está haciendo es meritorio, pero no una cuestión que se sale del cajón. Es decir, Luis Arraes es un buen pelotero y ya. Bueno, batear 400 no es fácil. No, no, nadie ha dicho que es fácil. De hecho, yo hago la introducción de este programa, dándole el mérito precisamente por eso, porque en tiempos donde el promedio de bateo de manera colectiva ha ido a la baja, este hombre está bateando 400. Si él termina, no bateando 400, porque eso es una exageración. Eso es muy difícil. Si él termina bateando 370, es algo de locura. Mira, él tiene 102 imparables en 67 juegos. El segundo jugador más rápido en llegar a 100 en la historia de los Marlins, Dick Gordon, lo logró en 65 partidos en 2015. Oye, ¿cuántos fanáticos habían ayer? Le brindaron una ovación de pies. 12.226. Eso es un Licei. Esa ciudad no merece. Eso es un Licei Águila, un día malo. No merece una franquicia de grandes ligas. Siete carreras por cuatro, el equipo de los gigantes de San Francisco derrotó. Le sacaron ese juego de la nevera a los padres de San Diego y llegaron a la parte baja de la novena entrada, ganando dicho encuentro. Cuatro carreras por dos. Anotaron dos carreras los gigantes en la parte baja de la novena y tres. Bueno, ya hay para dejar en el terreno a los padres. Y Real Molina, San Diego, quien, hay que decirlo, está dando señales de vida últimamente, deja escapar esta victoria ya con el juego en las manos. Bueno, son derrotas que duelen porque, sobre todo a la fanaticada de San Diego, por lo que tú mencionabas, es un equipo que ha venido trastabillando desde el inicio de la temporada, si se quiere, desde el final de la pasada. Y como que estaba habiendo un respiro, sobre todo a nivel ofensivo, jugadores como Tatis, el mismo Soto ha mejorado su promedio. Y tú ver que pierda un partido ganable es complicado. Bueno, ya hay en que el con el cuadrangular ahí ya en la décima. La metió a la agua. Sí, al vivo aquel de Barry Bonds. Su segundo home run de la noche. Ayer lo valquito, lo valquito. Vi, leí muchos comentarios en las redes criticando al dirigente de los padres porque no trajo a Josh Heider. Debe haber alguna situación por la que Heider no lanzó ayer. Lo que pasa es que a veces los dirigentes se atragantan en esta circunstancia, en razón de buscar. Como San Diego no logra anotar en la parte alta de la décima entrada, el juego queda empate, ¿no? Correcto. Y buscando anotar una para traer al hombre a concluir el partido, puede que él se haya, repito, atragantado y quedado con él en el bullpen. Ahora, yo, particularmente, nunca me gusta perder un juego donde yo, con posibilidad de utilizar mi mejor brazo del bullpen, dije que no encuentro una situación. ¿Y cómo este equipo de San Francisco tiene 40 y 32? Bueno, porque es un equipo. LeMonte Wade Jr. Está teniendo un buen año. Jock Peterson. Bueno. Tyro Estrada. También. Michael Conforto. También. Mark Jastrensky. Luis Matos. Brandon Crawford. Esto es un equipito de pelota. ¿Y el picheo? Mira los promedios. Logan Webb. Bueno, eso es un buen piche. Ahí está de cerrador Camilo Doval. Que salvó ayer. Lo que pasa es que... Que ganó el juego ayer. Lo que pasa es que en San Francisco está este gerente general, que venía de Tampa, Saidi, que son los tipos que han emulado hasta cierto punto lo que comenzó a hacer Billy Bean en Oakland. Ellos lo están haciendo con más recursos económicos. Potencial. Pero San Francisco tenía cuarto para firmar a todo el mundo y no firmaron a nadie. Pero no porque ellos no quisieron. No, porque una... Ellos le dieron el contrato a Corea, pero salió con problemas. Salió pichado. Pero salió con problemas físicos. Y le ofrecieron a George y George... Ni caso. Bueno, él fue a ir a una visita. Fíjese, fíjese que le ofrecen. O sea, ya no va de ellos. Es una cuestión que... Pero había como otras... Decapa de sus manos. Bueno, Carlos Rodón lo dejaron ir y tenían razón porque no han tirado una. Pero no sé. Ellos han recauchado algunos brazos como el de Alex Wood en las últimas temporadas. Que le ha hecho un buen trabajo. Kevin Gozman sale de ahí con un contratazo para los campeonatos de Toronto. Lanzados años con ellos, 20-21. Después de ser un pitcher del montón con los Orioles de Baltimore, se convirtió en un pitcher de verdad ahí en San Francisco. Pero ese equipo, si usted suma y resta, ha perdido más talento que el que ha adherido en los últimos años. En el papel. Y compite. Pero ese talento que ha perdido es en el papel. Porque la manera como ellos se conducen. Es decir, estamos hablando de un equipo de béisbol donde... Miren, hay una película que yo siempre recomiendo. Vean Moneyball con Brad Pitt. Esa película que salió por allá en 2011, 2012. Sí. Miren, Moneyball... Cuando está en una especie de mesa redonda, él le está explicando que es Billy Bean. Brad Pitt protagoniza a Billy Bean en la película. Y el economista le está diciendo es que la gente está evaluando a los peloteros de manera errada. Yo no tengo que ver cuántos honrones me van. No, es lo que yo necesito para ganar. ¿Qué es lo que yo necesito para ganar? Es carrera. O sea, yo necesito tantas carreras para ganar un año. Permitir tantas. Y partiendo de ahí, tú haces un ejercicio y consigues a los jugadores que tú entiendes que te van a conducir por ese camino. Eso es lo que hacen los gigantes de San Francisco. Claro, ellos tienen más dinero que Oakland. Y en razón de eso, el éxito se puede potencializar. Otro partido. Bueno, varios marcadores abultados el día de ayer. Los Mechs. 11 carreras por una a los Astros de Houston. Ahí ganó Max Scherzer. 8 entradas de una carrera. Muy buena salida. 8 sólidas de entradas. Y muy buena noticia para los Mechs. Porque este hombre había estado tambaleante los últimos días. Esto es bueno para un equipo que tiene la aspiración. Mira, sacó Lindor. Empujó 5. Llegó a 14 honrones. Tengo un amigo que dice que él cobra 15 y 30. Está supuesto. 2-16. No, cuando en vez. 2-16. Se está bateando. No está jugando Pete Alonso. Se fue de 4-1. Batea 2-28. Stanley Marte dio un par de hits. Scherzer sí. Vio señales de vida en el día de ayer. Ganando su sexto partido de la temporada. Y bajando su efectividad a 4-0-4. Qué buena. La bajó a 4-0-4. Con 8 entradas de una carrera. Así es. Lo importante es cómo lució. Ojo. Se le viene el mundo encima a los Astros de Houston. Bueno, están en tercer lugar. Houston. Tercer lugar. Tercer mes de la temporada. Era una oración, Israel. Bueno, es que el mejor bateador de Houston es Mauricio Dubón. No, bueno, ya volvió José Altuve. No, no, no. El que mejor está bateando. De los que han estado el año entero. Mauricio Dubón. 2-89. Es el mejor promedio. Yo creo que es un tema de ritmo con ellos. Ellos deben tomar su ritmo. O sea, Abreu fue a la oficina de los Astros con una escopeta 12 y asaltó al conjunto de Houston. Me dieron 50 millones por 3 temporadas. Y Abreu está bateando 2-24. Tiene 2 honrones. Con OPS, atención, de menos de 600. Todo lo que sea OPS. Hasta usted tiene un OPS más alto. Estamos hablando... Sí, porque él cuando suele dar un hit, es un sencillo. Una cosita, trae segunda. Un desastre. Pero Israel, lo que te decía, que esto era impensable, amigos oyentes. Houston, tercer mes de temporada. Entonces tienen dos Aos ahí en la alineación, como Jake Myers y Machete Maldonado. Bueno, Maldonado es para cumplir su rol de receptor. Por eso que hay dos Aos ahí seguro. Sí. Todo el lanzador que va contra Houston sabe que tiene... Tienen al dominicano Yainer Díaz, que es catcher, como designado. Mire, Jeremy Peña. Porque está bateando 2-73. Es el caso de Jeremy Peña. Ayer dio un hit, batea 2-49. Pero hueco, sin honrón. Mira, Díaz pegó... La única carrera fue su sexto honrón del año. Llegó a 13 producidas. Y le dieron con el cubo del agua a Hunter Brown, el novato. Tiene 6 y 4 ahora. Bueno, los Astros ahí, vamos a ver cómo se pueden recomponer. Joran Álvarez fuera. Joran Álvarez fuera. Y este equipo de los Astros. Mire, siempre que un equipo tiene una carrera interesante. Los Astros vienen desde el 2015 ya, teniendo éxito. Dominando. Sí, relativo. Ganan el 17. Ganan el año pasado. Con Trump, ganan. No, no, no. Sin Trump. Es estrategia. Es estrategia. Ganaron limpio. Debieron despojarla. Ganaron limpio. No, no. Ganaron limpio. Y a Boston en el 18. A los dos equipos. Ey, ey, no, no. Si fuera una liga seria, la MLB, hubiera despojado de esos campeonatos. No, pero eso le iba a hacer... De hecho... No tiene sentido. De hecho, mira, hablando... Eso fue limpio. Esa trampa provocó que no se enfrentaran en la serie mundial Yankees y Dodgers. Pero ¿y el año pasado? ¿Por qué los Yankees no avanzaron? No, no, no. Pero estamos hablando del 2017. Desde el año pasado tranquilo. Pero en el 18 tampoco avanzaron, ni en el 19. El año del honrón que le dieron... Y Houston siguió... Y Houston... ¿Cuál de los dos honrones? El de Altuve. El de Altuve. Ey, que le dijeron... Le pitaron. Venía el cambio de velocidad y se la metió a mil pies. El slide, el slide. Se la metió a mil pies por el jardín izquierdo. Pero el año pasado... La MLB debió despojar de ese título a los Astros, si fuera una liga seria. La liga no podía hacer eso. Claro que sí. Le hace daño a la liga. No, eso no es mentira. Más daño le hace admitir que el equipo hizo trampa y dejarlo como que nada. Lo que pasa es que hay una cosa que... No, y lo peor de eso es que los dos dirigentes, los impulsores de esa trampa están dirigiendo ahora en Andes Ligas. Como si nada hubiera pasado. Uno con Boston y otro con Detroit. Dos tramposos. Lo que pasa es que la política toma para evitar el desastre. Si usted despoja un equipo del título... ¿Qué pasó? Hay que manejarlo. Se crea un caos. ¿Qué pasó con el Calciopoli en el fútbol italiano? ¿Y a quién le va a dar el título? A Juventus sobornó árbitros. Pero eso es distinto. Se descubrió... Se descubrió... Es trampa, es trampa. No, 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 pero es un contexto totalmente diferente. Despojado del título de campeones de ese año y lo descendieron a Serie B. Eso es una liga a Serie irresponsable. Houston no sobornó a nadie. No, hicieron trampa. Pero una trampa aceptable. Aceptable, robar señas. Claro, eso siempre se ha hecho. Con cámaras. Eso siempre se ha hecho. Ellos agregaron la tecnología. Siempre se ha hecho. Eso es una vagabundería. Agregaron la tecnología. Ahora, lo que pasa es... Eso es inaceptable. Yo no lo acepto eso. Bueno, se entiende esa parte. Yo sé que hicieron trampa. Ahora bien, el resultado de Houston, usted no lo puede ligar directamente con ese robot. ¿Qué no? Pero le voy a dar el dato. Le voy a dar el dato. Pregúntenle. Pero déjeme darle el dato. Pero lo han dicho mil bateadores. No, no, no. Que si ellos saben lo que le van a tirar, batean 500. Esos son supuestos. Ajá. Mire, ¿cuál año fue eso? No es lo mismo adivinar, adivinar un lanzamiento que usted saber que viene con curva. Estamos hablando del año 2017, ¿cierto? Sí, exacto. ¿ 2017? ¿Ese año Houston tuvo mejores números, colectivamente hablando, en la ruta, ofensivamente? Oye, a la ofensiva, Houston tuvo en el 2017 mejores números en la ruta que en su casa. ¿Qué usted responde a eso? Pero los juegos claves en su casa. No, no. Sabiendo. Pero ¿cómo de la casa? Yo le estoy hablando que en la ruta batearon más. Sabiendo lo que le van a tirar. Pero que en la ruta batearon más. Al tuve, busque las temporadas después de esas, de todos esos peloteros, se han sido igual. Oh, pero Spinger sigue siendo una fuerza. Al tuve. No, no se murió. ¿Por lesiones? Al tuve de ganar título de bateo, era un bateador de 260. ¿Pero por lesiones? Por lesiones no, porque ya no hay trampa, porque ya no sabe que le van a tirar a cambio ni recta. ¿Por qué batearon más en la ruta ese año? No sé. ¿Qué usted no sabe? No, yo no sé. Un fenómeno. A lo mejor hacía la misma trampa en la ruta. Mira. La buscaban. Bueno, pues voy a hacerlo después de la pausa. Vamos a hacer la pausa. Luego de la misma, Rojos de Cincinnati, Joy Botto, Elie de la Cruz, Tomás, amigos oyentes, Los Rojos, en la presentación de la División Central de la Liga Nacional. Pausa. Con Usain Bolt. Volvemos.